El Partido de la Comunidad ¡Es la cabrón! ¡Qué pedo! ¡Pues está muy cabrón! ¡Oh, Dios mío! ¡Esta es una idea malo estar en este barco! ¡No quiero que mi teléfono se caiga! ¡Esta es una cosa muy sorprendente! ¡Yo vi uno cayendo aquí, güey! Ahí al lado. ¡No cuides! ¡Danabe de mi vida! ¡Danabe de mi paz! ¡Oh, Dios mío! ¡Vámonos! ¡Están grabando esto, ¿verdad? ¡Sí! ¡Sí! ¡Oh, Dios mío! ¿Están descar昨晴? ¡Estoy en el casamiento de 1985! ¡Sí, pero es una cosa creepy! ¡Es la verdadera ...! ¡Gracias! ¡Se cayeron edificios! ¡Gracias!